Bueno, se puede decir en honor a la verdad que efectivamente hay valores que están pendientes de transferencia de parte de... hacia el Cuerpo de Bomberos de Girón. Es así pues que tenemos pendientes lo que es el 0.15 por mil del predio o de los predios urbanos y rurales, que es una asignación para el Cuerpo de Bomberos. Estos están pendientes del año 2023 y de lo que va del año 2024. Adicional, otro ingreso para el Cuerpo de Bomberos es la ordenanza en la cual nos adscribimos al GAT municipal. De estos valores también pues es el 2% que se quedó estipulado en la ordenanza en aquel entonces del señor alcalde José Miguel Lushka, el 2% de estas asignaciones del Estado hacia el GAT está pendiente del año 2024. Más bien por este medio pues agradecer al GAT municipal, al señor alcalde, se nos hizo una transferencia de la adscripción de la ordenanza del año 2023 de 38 mil 912 con 90 centavos. Pero como digo, está pendiente en cambio la de este año. También se ha logrado, mediante algunos comunicados, que el Cuerpo de Bomberos de Jiromas, el señor alcalde, se mantuvo una reunión el 25 de septiembre exactamente, con la que se pudo conversar, de esta situación, de estas transferencias pendientes y más bien me supieron manifestar de que estas serán ya transferidas o a las cuentas del Cuerpo de Bomberos en los meses de octubre y noviembre. Ya dentro del año fiscal deberían haberse hecho estas transferencias, pero conmigo están pendientes y existe ya la predisposición y el compromiso de hacerlo en estos meses que vienen. Sí, efectivamente, o sea, nosotros hemos estado pidiendo mediante comunicados, justamente por eso se han dado las reuniones que hemos mantenido con el señor alcalde y como digo, hay la apertura para hacerlo ya, las transferencias que están pendientes, pues como digo, en los meses que vienen. Y por ese lado, pues nos sentimos tranquilos porque eso nos va a permitir, pues, seguir operativos y cumpliendo con proyectos que tenemos como Cuerpo de Bomberos, no podemos dejarlos atrás, ¿no? Tenemos el tema de equipamiento, bueno, realmente vehículos ya realmente no tenemos pensado comprar, pero sí hay proyectos que están pendientes que tenemos que dejarlos para el próximo año, por ejemplo, la repotenciación del vehículo T1, que es un vehículo que tiene varios años ya, se le hizo algunos ajustes en lo que va de estos años también que ha venido sirviendo, pero ya requieren repotenciar ese camión para seguir brindando un servicio adecuado. Y los temas de los recursos de bomberos van enfocados a eso, ¿no? Al servicio, a la operatividad y seguir nosotros mejorando dentro de la comunidad el soporte en emergencias. Y muchas veces también, pues, como son testigos, pues, incluso hasta fuera del cantón hemos estado dando soporte.